Hay uno que otro juego, a muchos se han demostrado Que para tu barbecino necesitan un cual paso No soy más resistente, el suelo abajo Y paso tras paso, la liga no ha mostrado Como brillan algunos y otros quedan los fallados Y con la experiencia, aumento de rap Por su hermano lo que rambo y puedo demostrarlo Duro de matar, duro de callar Duro de la lanza que me quieren asignar Por las calles caminando con firmeza Aquí el que busque fuerza, las cartas sobre la mesa Así es que en este juego, me sobra la destreza Pero no me interesan comentarios que vuelan alrededor de mi presencia Me ocupo mi cabeza y me baten yo arriba Soy poco peligroso, pero duro con la rima Cristal en las esquinas, borrar manos en alto si no escuchas esta rima Ya está bien, hasta que tu barato lo derriba Ni si quieres intentarlo, prueba enseguida Esto es duro y sale del pavimento Esto es duro, tan duro como el cemento Esto es duro y sale del pavimento Esto es duro y se endurece con el tiempo Esto es duro y sale del pavimento Esto es duro, tan duro como el cemento Esto es duro y se endurece con el tiempo Aguerrido por la vida, he tenido contrincantes Que no dan la medida y sin saliva A causa de la sativa, cuando no voy pa' arriba Esto se hace duro, con toda la familia Mi familia, la que siempre me respalda Y aunque la hagan mil veces, la mano me da la espalda Esto me endurece, esto me fortalece Con el paso del tiempo, todo esto se crece Intereses son pesados, llegar a todos lados En bares, en bares, en oficinas, chica de los carros Me canto a los bravos, mujeres y otros temas De lo que va pasando Esto es duro y sale del pavimento Esto es duro, tan duro como el cemento Esto es duro y sale del pavimento Vamos empezando con esto A ver, ¿dónde están las manos en el aire, Bata? Para todos esos locos raperos de San José Vamos a continuar con esto Espero que les empiece a la fiera Este ritmo que traemos nosotros Vamos a continuar con esto Que dicen, vamos El viernes por la mañana y la lojera Y empezó Me levanté temprano para darme un buen valor Desesperado, apunté, era más bien relajado Así en el avión, aquí me encuentro yo El día de hoy, mira, va a estar muy bien Mi hija de esa venza, tan solo eres en cien Pero viejo, que ya lo sé Mi tiempo más bien, va a ir bien Y empieza el viaje Voy de calle a calle observando la ciudad Pero todo comienza y me pongo a pensar Ya me gano el nervio y voy a improvisar Para que toda la banda se ponga a bailar A brincar, que ya no los quiero mirar Desde acá, porque va a comenzar esta fiesta Acá en la Alapila El día de hoy, un poquito de cristal ¿Qué? ¿Qué más da? Y vamos, vamos juntos a volar Por todas las calles que forman mi ciudad Ven, vamos, vamos juntos a soñar Mirando a mi gente y sin ver la realidad Ven, vamos, vamos juntos a volar Por todas las calles que forman mi ciudad Ven, vamos, vamos juntos a soñar Mirando a mi gente y sin ver la realidad Se llega la tarde y después de bajonear Yo limpio mis zapatos para salir a brillar La fiesta me espera, yo no pienso tardar Le marco a mi compa para la transcarmar Dice que me espera, afuera de la casa Los tragos ya comienzan, veremos lo que pasa Llegamos al lugar para llenar las botellas Rodeado de cervezas y de mujeres bellas El humo en el ambiente me hace ver estrellas Así pasan las horas y la banda sigue en pena Dando por todas partes, así se vive aquí Dando vueltas en la luna, en el alucin La marca está plasmada y por todas las cuadras Aquí sobre esta zona la clica más respetada La marca está plasmada y por todas las cuadras Aquí en esta zona la clica más respetada Vamos, vamos juntos a volar Por todas las calles que forman mi ciudad Ven, vamos, vamos juntos a soñar Mirando a mi gente sin ver la realidad Vamos, vamos juntos a volar Por todas las calles que forman mi ciudad Ven, vamos, vamos juntos a soñar Mirando a mi gente sin ver la realidad A ver esas manos en el aire, banda que pues Parece que no les está gustando esta tarde Esas señas en el viento Esta es otra historia, aquí en este barrio Donde todo sucede cuando andamos debajo De arriba para abajo pero sin dar el bajón Llenamos una pipa para darnos un jalón Porque la fiesta sigue y hasta que sale el sol Aquí nadie se rinde, todos estamos en frío Tirando la cabeza y sin ver la realidad Solo pensando en sueños que hay que completar Y al despertar de toda esta historia Algo hay que recordar Para sentir que los sueños se hacen realidad Para sentir que tus sueños se hacen realidad Vamos, vamos juntos a volar Por todas las calles que forman mi ciudad Ven, vamos, vamos juntos a soñar Mirando a mi gente sin ver la realidad Vámonos juntos banda, todos juntos